Muy buenas tardes estudiantes del curso TQ4021 En clases pasadas habíamos empezado a discutir este problema que está bajo la clasificación de simulación de control de proceso donde tenemos un tanque, este tanque está ventilado lo cual implica de alguna forma u otra que realmente vamos a tener una salida por gravedad y no queremos que la presión dentro del tanque, en esta parte de aquí, cambie sea siempre atmosférica este tanque como puedes ver tiene una entrada por aquí a través de una válvula que es un flujo Q1 tiene otra entrada por este lado que también es un flujo, en este caso Q2 tiene una salida por gravedad y una salida también por bomba la bomba en particular se puede controlar su flujo a través de un equipo que se llama por ejemplo si una bomba que trabaja con 120 voltios AC ¿verdad? por decir algo, puede ser también un trifásico trabaja con un equipo que se llama un BFD que es un Variable Frequency Drive como diríamos, la computadora a través del CO4 CO4 puede controlar el BFD y establecer el flujo que usted quiera en Q4 basado en los RPM de la bomba por otro lado, por ejemplo, este flujo aquí también se puede controlar a través de la computadora donde usted ajusta el valor de CO1 a algún sitio donde usted entonces establece ese flujo ¿ve? esta variable, por ejemplo, Q2, el flujo a través de esta válvula se puede controlar a través de la computadora con el ajuste a Controler Output 2 y así por el estilo lo que es interesante o las preguntas típicas de este tipo de sistema es ¿qué estamos controlando? ¿cuál es la variable D dependiente? obviamente nivel porque eso es lo que se está midiendo el LI Level Indicator que va a una computadora que lo compara contra un setpoint y hará los ajustes en la variable manipulada que en este caso es Q13 estamos manipulando esta válvula como este flujo es por gravedad realmente lo que estamos manipulando aquí es el diámetro de la válvula recuerde eso, no el flujo como tal de forma directa pero el diámetro ¿ok? para este caso en particular, este problema la presunción es que las densidades de entrada R1 y R2 son iguales a las de salida que es R3 y R4 obviamente R3, esta densidad aquí y esta obligatoriamente son iguales dado que estamos hablando siempre que tenemos un tanque con buena agitación así que las salidas definitivamente van a ser iguales para aquello de tener este sistema completo de lo que hemos discutido en clase tenemos que la variable manipulada en este caso es Q3 variables de perturbación aquellas que no estamos manipulando Q1 que es esta Q2 y Q4 a través del BSD esas variables son de perturbación porque no se están manipulando ¿quién es el PB? obviamente el nivel perfecto para hacer simulación necesitamos tres ecuaciones siempre la primera ecuación es la ecuación diferencial del sistema obviamente la ecuación diferencial del sistema es aquella que describe como la variable que estamos controlando en este caso el PB que vamos a decir que el PB para efectos claros es la altura del tanque ¿en qué altura está el tanque? cuando hay salidas por gravedad es mejor hacer la ecuación diferencial en términos de H ¿ok? eso es bien importante lo va a ver ya mismo así que cuando trabajamos con la ecuación diferencial del sistema tenemos que la razón de cambio del volumen ¿verdad? es igual a todo lo que entra menos lo que sale el único argumento aquí que tenemos que estar claro es que el flujo de salida Q3 es una salida por gravedad por lo tanto termina en esta ecuación ecuación aquí que es una ecuación ¿verdad? desarrollada a través de Bernoulli ¿ok? el principio de Bernoulli Q4 es por bomba así que esto es un número lo que es Q1 Q2 y Q4 son números esta es la que tenemos que tener un poco de cuidado que termina bajo esta ecuación que está aquí en fin la fricción a cero el diámetro del orificio perdóname el área del orificio lo cual tiene que ver con el diámetro que usted ¿verdad? establece a través del controlador o del control del output eso impacta el diámetro y el diámetro entonces es un cálculo para esto tiene que calcular como ese diámetro ¿verdad? termina eventualmente en el área del orificio por 2 por G por H recuerde cuidado con todas estas unidades y ahí vemos trabajamos con eso lo que es importante y todo el mundo sabe es que una ecuación diferencial para poderla resolver no puede estar en dos variables dependientes aquí tenemos una que es V y aquí tenemos otra que es H ambas son dependientes así que tenemos que tener una segunda ecuación pues lo bueno es que si estamos trabajando ¿verdad? con un cilindro ups te quedo feo aquí un cilindro ¿verdad? este donde el diámetro es siempre igual el diámetro de ese tanque es igual en todos lados pues obviamente podemos utilizar esta ecuación para cálculo del volumen porque si yo quiero saber el nivel del tanque el volumen del tanque a esa altura H es simplemente multiplicar el área del tanque basada en este diámetro multiplicado por H ¿verdad? y ese es el volumen básicamente como si fuera una probeta o un cilindro graduado así que tenemos el volumen esa variable la sustituimos aquí como el área del tanque es una constante lo bueno de eso es que nos salimos un poquito de la regla de la cadena porque al AT ser constante nos va a quedar de HDT por AT pero si dividimos entre AT ambos lados finalmente nos queda esta ecuación que es oficialmente la ecuación diferencial para este sistema entrada entrada salida por gravedad salida por bomba sobre el área del tanque ok déjame ver aquí algo más y comentaba algo más si puedo aquí ver en esta tabla en esta figura perdón o esta gráfica comentaba yo que hay una presunción por todo esto y que tiene que ver que los flujos por ejemplo CO en términos generales contra Q que cuando es válvula estoy hablando de flujos a través de válvula estamos estableciendo que son lineal en otras palabras que cuando el CO es cero el flujo es cero pero cuando el CO es cien por ciento que estoy abriendo la válvula totalmente ese flujo va a llegar a algún valor y que ese valor es Q Max ok cualquier valor entre medio de cero aquí y cien por ciento pues proporcional entonces y me va a dar el valor del flujo a cualquier valor entre cero y cien estamos diciendo que es lineal resulta que hay válvulas que no son lineal y habría que establecer ese caso por ejemplo cuando tenemos esta situación aquí que esta válvula por ejemplo se está abriendo llegó a un 20% y todavía el flujo es pequeño pero después de un 20% tiene un aumento brusco a otro valor y eventualmente sigue de alguna forma algo lineal pero obviamente la característica de esta válvula habría que saberla muy bien para uno poder establecer cuál es el flujo dependiendo del valor de cero pero para esta clase siempre vamos a presumir que los flujos son correspondientemente lineal con el cero eso establece algo muy importante y tiene que ver con lo segundo que voy a establecer lo que comentaba era para terminar verdad claramente esto que no lo no lo termine estamos diciendo que siempre siempre la presunción en esta clase va a ser que cuando aquí es 100% el flujo es 100% el flujo el cuando el cero es 100% el flujo va a estar al flujo máximo que puede dar esa línea esa es la presunción en esta clase por lo tanto cuál es la ecuación de esta línea bien sencillita cuando el cero es cero el flujo es cero cuando el cero es 100% el flujo es qmax entre dos puntos obviamente puedo hacer una línea recta verdad así que la pendiente de tal forma yo puedo hacer una ecuación así y es igual a mx más b donde la y es el flujo y la x es el co si establecemos eso quiere decir que este lado es x y este lado es la y dos puntos este es un punto uno y este es un punto dos así que la m por definición sería qmax menos cero entre cien menos cero por lo tanto me queda como qmax sobre cien perfecto esa es la pendiente y cuanto es el valor de b sustituimos cualquiera de los puntos en este caso lo más fácil es sustituir por ejemplo cero cero así que se cae de la se cae de la mata como dicen que y es igual a cero cuando la x es cero más b cero es igual m por cero sigue siendo cero más b por lo tanto claramente queda que b es cero claro cuando el co es cero está chocando aquí ese es el intercepto en cero así que eventualmente hemos desarrollado una ecuación para toda válvula o bomba o sea esto aplica para bombas y válvulas que el flujo de salida a través de bombas y válvulas en términos generales va a ser igual a q el valor máximo que puede generar ese sistema cuando el co está a cien por ciento esta es la pendiente multiplicado por co esta es la ecuación que aplica a bombas y válvulas ok para flujo directo o sea que el flujo si digamos que estamos trabajando con el flujo de entrada al tanque digamos q1 aquí por decir algo aquí eso cuál va a ser el flujo al tanque pues es bien sencillo decir que q1 va a ser igual al flujo máximo que podemos tener en esa entrada dividido entre 100 por co que co no cualquier co el co que va a esa válvula que en este caso la identificamos con 1 y esta aquí pues lo mismo el flujo q2 entrando por aquí va a ser igual al flujo q2 max dividido entre 100 multiplicado por co pero no cualquier co por co 2 ve entrando entrando y el flujo por salida de bomba ah pues igualito el flujo de salida q4 va a ser igual a q4 max la q4 max entre 100 por el co que co este el 4 ve y ahí tenemos entonces el flujo que sale por aquí tenemos entonces el flujo que entra por aquí y el flujo que entra por aquí eso está perfecto profesor y que pasa con q3 ah q3 es un poco diferente es una válvula profesor porque no le aplicamos la misma ecuación no porque q3 lo que afecta es el diámetro de esa válvula y al afectar el diámetro no necesariamente sabemos el flujo si sabemos el área pero no el flujo verdad porque aquí hay una ecuación completa verdad y eso es lo que queremos aclarar resulta en este en estas en este verdad en todo esto que la ecuación necesitamos una segunda ecuación para cuando hacemos simulación de proceso que se llama la variable manipulada manipulada y quien es la variable manipulada en este caso un flujo por gravedad que es q3 y q3 es igual a phi a 0 2gh no es cualquier válvula ahí es que está la diferencia si fuera una válvula por ejemplo si fuera la bomba pues sería fácil porque la bomba es una forma directa y entonces sería verdad por ejemplo en el caso de la bomba voy directo a la bomba sería q4 es igual a q4 max entre 100 por co4 pero aquí no porque la variable manipulada en este caso es una válvula que verdad afecta el área del orificio de salida de ese tanque por lo tanto por lo tanto el cuidado que tenemos que tener aquí es que lo que se está afectando de forma volvemos otra vez con una presunción lineal es el diámetro del orificio por ejemplo aquí está el CO que CO CO3 porque ese es el que va hacia el área del orificio y aquí está el diámetro que diámetro el diámetro de la válvula por lo tanto cuando esto es cero cuando esto es cero que estoy aquí pues el diámetro es cero no hay nada líquido no puede salir ahora cuando esto está al máximo 100% resulta que este valor aquí es de 3 máximo es el máximo orificio que podemos tener ¿ves? y eso entonces genera una curva lineal ¿verdad? me pase por aquí de aquí hasta aquí y eso es lo que tenemos ¿ves? ¿por qué? repito porque es un vaciado por gravedad a través de Q3 y entonces estamos impactando con el CO3 el diámetro de la válvula que afecta a su vez el área del orificio que eventualmente afecta a Q3 pero Q3 tiene dos cosas que lo afectan obviamente A0 y la H así que no puedo hablar de Q3 a menos que tengamos claro cuánto es A0 y cuánto es H dicho eso podemos entonces en este caso porque el PNID es como es repito el PNID vamos a hacer la dibujo de nosotros el PNID claramente dice que la variable que vamos a manipular es Q3 como eso es lo que dice el PNID pues tenemos que cumplir con ese PNID y como nos queda entonces la ecuación donde la variable manipulada nos quedaría de esta forma el diámetro de salida de esa válvula va a ser igual al diámetro 3 máximo dividido entre 100 por CO obviamente si el CO pero no cualquier CO en este caso sería CO3 si el CO 300% pues nos va a dar el diámetro máximo es como si la válvula estuviera totalmente abierta y eso eventualmente nos va a permitir hacer un cómputo de el área del orificio no de cualquier orificio de la válvula 3 y eso eventualmente nos daría que pi multiplicado por el cuadrado del diámetro al cuadrado sobre 4 y ahí tenemos entonces el área del orificio basado en lo que está siendo la variable manipulada ok eso es bien importante ya tenemos por lo menos bien claro lo que es la ecuación del sistema déjame entonces repetir eso por aquí por ejemplo la ecuación del sistema nos terminó así que el cambio en la altura en el tanque es igual al flujo de entrada más otro flujo de entrada menos el flujo de salida por gravedad que sería phi a 0 usted puede poner aquí 3 para que estemos claro de quien estamos hablando por 2 por g por h menos q4 como este es h aquí definitivamente aquí le falta esto el área del tanque ve ahí estamos esa es la ecuación del sistema segunda ecuación que necesito el la de la variable manipulada que es en este caso el diámetro 3 es igual al diámetro 3 máximo dividido entre 100 por co3 recuerde que hace esto esto afecta eventualmente el área del orificio 3 que sería igual a pi por el diámetro 3 al cuadrado sobre 4 ok perfecto tercera ecuación esta es la más interesante porque quien controla el CO3 vamos allá vamos al PNID el CO3 lo está controlando la computadora ¿ve? basado en lo que le llega por aquí por aquí le llega digamos el PV lo compara contra el setpoint y toma una acción que va a salir por el CO3 que va para la válvula que afecta eventualmente el flujo 3 o sea que hay una comparación entre estos dos valores para la toma de decisión como hay que ajustar esto para que llegue este nivel a donde usted quiere recuerde que estamos en control y esta es la tercera ecuación y terminamos con esto ¿verdad? nos vamos a hacer unos cálculos en Excel y nos va a ir mejor la tercera ecuación es lo que se conoce como la ecuación del controlador en otras palabras ¿cómo ajustamos el CO de la variable manipulada? ¿y quién es la variable manipulada eventualmente? obviamente tiene que ver con Q3 pero ¿quién ajusta Q3? CO3 esto es lo que estamos buscando ¿cómo eso se va a ajustar? pues resulta que una forma fácil de ajustar ese valor depende de lo que voy a escribir aquí el valor de CO3 va a ser igual a algún valor CO3 establecido a veces se le conoce como el bias o el valor de estado estacionario este es 3 aquí ¿verdad? déjame poner aquí un 3 CO3 un bias un valor estacionario es el primer valor donde esto se ajustó ¿dónde estaba ese valor puesto? puede estar en algún sitio ¿ok? y luego se va a cambiar de acuerdo por ejemplo a una constante de proporcionalidad que se conoce Kc y a eso multiplicado por el error mira que interesante set point menos pb yo sé lo que es el set point es lo que yo quiero ¿y qué es el pb? donde está el sistema esta diferencia multiplicado por Kc provoca que haya cambio eventualmente en CO3 ¿ve? se sale de lo que él estaba ¿ve? si este y este son idénticos pues obviamente este el acto da 0 0 por Kc sigue siendo 0 y eventualmente se queda donde usted ¿ve? lo quiere que se quede ahí no va a haber cambio ¿ve? y el sistema se queda donde estaba ahora déjame hablar algo de Kc Kc en este tipo de controlador se llama la constante de proporcionalidad proporcionalidad por cio na li dad es la constante de proporcionalidad de nuestro sistema y él tiene un valor ¿verdad? que se ajusta es una constante que usted puede ajustar para lograr un buen control sobre el sistema pero si te tengo que decir que Kc tiene signo Kc puede ser negativo un valor negativo como también puede ser un valor positivo en otras palabras Kc puede ser por decir algo menos 10 como Kc podría ser positivo 10 ¿ve? así que ¿cómo se determina ese signo? esa es la parte más rigurosa que tenemos que hacer aquí tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de poner el signo Kc y tiene que ver con esto déjame decir hago aquí el dibujo el PnID nada más de lo que nos interesa aquí este es nuestro PnID de lo que nos interesa eso variable manipulada ¿ok? esa es la variable manipulada es una salida tiene que ver con Q3 ¿y quién es la variable que estamos controlando? la altura H que no es otra cosa que el Pb ¿ok? fíjate que estoy trabajando únicamente en el PnID con lo que nos interesa a través de la variable manipulada ¿qué ocurre? esto es lo que ocurre por ejemplo ¿qué pasa si el Pb rompe a subir por alguna razón extraña? este Pb rompe a crecer fíjate que no estoy hablando de lo que entra por aquí o entra por este lado no, no, no o lo que sale por la no, estoy diciendo que en un momento ocurre una perturbación y Pb empieza a subir ¿qué debe ocurrir aquí para arreglar ese problema? ¿ok? ¿qué debe hacer esta válvula para que esto deje de subir? pues los que pensaron que tiene que abrir están en lo correcto esa válvula el CO3 tiene que aumentar fíjate que la dirección de ambas va en la misma dirección esto se conoce como un sistema direct acting y ahora te explico algo todo sistema que es direct acting amigo que me escucha mi benefactor eventualmente mi cliente y eventualmente mi socio KC es negativo ¿ok? es bien importante que entiendan esto para nuestro sistema ahora mismo nos está diciendo claramente que nuestro sistema tiene que tener un KC negativo para que esto funcione bien ¿ok? algún valor pero que sea negativo no puede ser positivo eso es bien importante profesor si hay direct acting debe haber otra cosa ¿verdad? si lo hay esto es un ejemplo ¿verdad? aparte tan solo para que quede claro por ejemplo el mismo tanque una entrada por aquí digamos que tiene una válvula por arriba ¿verdad? y una salida por acá por decir algo pero ahora la variable manipulada viene por aquí este digamos que este es Q1 y esta es Q2 por decir algo ¿verdad? y estamos entonces manipulando a Q1 y este es el CO1 ok volvemos otra vez este es H digamos que H rompe a subir ¿qué yo tengo que hacer en esta válvula para que esa H deje de subir? obviamente los que pensaron que hay que cerrar C01 están en lo correcto hay que cerrar C01 ¿ve? quiere decir que vamos en direcciones contrarias este sistema se conoce como reverse acting un sistema reverse acting KC obviamente si direct acting es negativo pues aquí tiene que ser positivo ok aclarado ese misterio ya tenemos como KC va a impactar aquí nuestro sistema volvemos ¿verdad? estamos resolviendo nuestro PNID no cualquier PNID pero el PNID en cuestión ahora profesor y este valor aquí ¿cómo yo obtengo este bias? bueno eso depende de cómo se la historia del problema vamos a establecer una historia en este problema para que tengamos claro cómo se calculan algunos de los parámetros voy por aquí por ejemplo aquí hay una historia dice que a tiempo cero a tiempo cero se establecieron unos valores ¿qué valores? CO1 esto está un poquito aquí vamos a aclararlo aquí CO1 CO2 y CO4 estas son las variables de perturbación fíjate que esos valores tienen que ver con este por ejemplo CO1 se establece al 50% CO2 al 40% y el CO4 al 30% basado de estos valores máximos Q1 Max Q2 Max Q4 Max que este era 60 centímetros cúbicos por segundo fíjate las unidades que se están usando cuidado ojo no son litros por segundo ¿por qué no? bueno porque eventualmente al haber un flujo por gravedad que tiene que ver con centímetros hay que tener cuidado y entonces estamos ¿verdad? la decisión es que debe ser todo en centímetros en la unidad de largo y segundos en la unidad de tiempo ¿ok? así que los flujos están en centímetros cúbicos por segundo no en galones por minutos o litros por segundo etcétera etcétera hay que cambiar ¿ok? basado en lo que ya usted sabe quiere decir que estos flujos Q1 Qd y Q4 utilizando la presunción de linearidad entre los flujos y el CO de la válvula en cuestión pues tenemos esto que está aquí el 60 por 50 eventualmente nos da el 30 este que está aquí y el Q2 40 y 30 quiere decir que estos son los flujos estos dos son entrando a la bomba y este saliendo perdóname entrando al tanque 30 y 40 son entrando al tanque y el 30 de la bomba saliendo perfecto no hay ningún problema esos son las variables de perturbación ya están bien establecidas se supone que durante la corrida estos valores no cambian por eso que se llaman variables de perturbación si alguien los cambia está perturbando el sistema pero no entramos en eso estamos diciendo en este momento que lo único que tenemos que hacer es que esto se va a quedar fijo estos flujos están fijos pero en la variable manipulada es donde va a ocurrir el control del proceso al nivel que nosotros querramos y aquí entramos entonces en unas definiciones por ejemplo para Q3 que vamos a hacer para Q3 pues tiene una válvula cuando este CO3 es 100% establecemos que el diámetro máximo de esta válvula resulta ser 1.5 cm ese es el diámetro pero a tiempo 0 oye lo que estoy diciendo a tiempo 0 esta válvula la pusieron al 50% ok o puede haber estado allí hace tiempo hace 3 días que está al 50% ¿me sigue? o sea que lo que estamos diciendo es que cuando vamos a empezar a hacer el análisis el estudio de control ella se encontraba al 50% profesor ¿qué significa eso? volvemos otra vez al estudio este de que la relación en esta válvula por gravedad con el diámetro eventualmente podemos utilizar este concepto que este es el diámetro máximo multiplicado por el 50 y entre 100 nos da que va a estar a .75 cm este es oficialmente el diámetro donde está esa válvula localizada eso obviamente tiene un impacto en el área ¿verdad? así que tenemos claro que este .75 como está aquí va a afectar el área y este es el área de su orificio en cm2 ¿ok? perfecto otro cálculo que usted puede hacer es si tenemos el sistema en un estado estacionario en otras palabras hemos dejado este sistema corriendo a esas condiciones de lo que ya lo que estoy estableciendo como a tiempo igual a cero ¿verdad? pero eso ha corrido uff para llegar a ese tiempo igual a cero ha corrido mucho tiempo atrás lo cual implica que este dh dt se fue a cero eso es lo que está implicando ahí ¿verdad? lo que conocemos como la condición de estado estacionario de hecho si sustituimos todos los números que ya sabemos lo que es q1 sabemos lo que es q2 sabemos lo que es q4 sabemos lo que es a cero ¿verdad? podemos despejar por lo que es hss que es un valor bien interesante ¿verdad? y tiene y aquí lo podemos ver como encontramos ese valor de hss el área del tanque ¿verdad? tan solo para que sepamos cuando esto es cero el área no importa ¿verdad? el área del tanque no importa porque aquí se hizo un cálculo de esa área de tanque basado en que el diámetro del tanque era 50 centímetros sale del área del tanque usted lo sustituye tiene esta ecuación ¿verdad? bien bonita con números pero al final del día de esta ecuación usted puede calcular cuánto es el h de estado estacionario a tiempo cero ¿verdad? es exactamente con los valores que tenemos puede salir eso este valor tan solo para que esto esté claro lo que estamos diciendo es por ejemplo que este tanque ¿verdad? este como son las cosas este es tiempo y esto es h lo más seguro él partió de alguna condición que no sabemos digamos que partió de aquí y establecieron esas condiciones y eventualmente el tanque llegó a algún valor este valor es hss esto es lo que estamos diciendo que el tanque está en un valor aquí porque de aquí en adelante es que yo quiero controlar y eso es lo que estoy diciendo t igual a cero y es de ahí que yo quiero establecer un nuevo set point ¿cómo un nuevo set point? bueno profe que como el set point se mide en las mismas unidades que h yo te puedo hacer que yo quiero un set point que haga esto por ejemplo que suba el nivel del tanque un poco más ¿ves? y eso lo voy a estudiar desde t igual a cero en adelante quiere decir que es desde aquí que el tanque tiene que hacer este comportamiento para llegar a un nuevo valor que se estableció en el set point estaba aquí a un valor de set point que es lo que yo te puedo decir que es h cero h cero h cero para el estudio que estamos haciendo que es de aquí en adelante el tanque partió de esa altura pero ¿de dónde salió esa altura? ah de trabajar la condición a t igual a cero esta altura de este equilibrio partió de aquí y de ahí en adelante que yo estoy estudiando este tanque ok eso es una alternativa que hay otras pero esta es una alternativa que el tanque estaba en un estado estacionario y de ahí de ese estado estacionario partimos hacer otro cambio en el set point para lograr otro set point ¿verdad? para alcanzar ese set point y queremos ver cómo trabaja eso basado ¿verdad? en los parámetros de control por ejemplo KC tiene un impacto fuerte sobre esta curva ¿qué tan rápido va a ser? si va a ser así o va a ser así o va a ser de esta manera o va a ser por arriba y eventualmente se va por abajo y eventualmente hace eso cosa que para que haga esto necesita más parámetros ¿verdad? no necesariamente va a ser eso pero te estoy diciendo que eventualmente vamos a aprender que este comportamiento bajo control depende de parámetros como por ejemplo KC para un controlador puramente proporcional regresando aquí y terminamos con esta parte acá esta ecuación para buscar ese H0 ¿verdad? que tiene que ver con un estado estacionario original es básicamente coger esa ecuación por ejemplo 40 menos phi que es 0.62 por 0.4418 por 2GH eso está dividido entre AT que es 1963.5 es igual a 0 así que finalmente yo puedo despejar rápidamente para 2GH y eventualmente encontrar lo que es H a tiempo 0 porque esas son todas las condiciones que yo conozco de mi problema te explico algo este 40 es el eventualmente el neto de lo que está entrando y saliendo al tanque esta parte aquí es puramente por la parte de gravedad pero este es el neto este número mejor que sea positivo siempre porque si este número es negativo el único estado estacionario plausible en este sistema es H igual a 0 no hay ninguno o sea si este número si el neto aquí da negativo se acabó el problema ¿verdad? eso es H igual a 0 si este es negativo en este caso obviamente no es negativo así que hay un valor de H que este sistema va a partir ¿cuál es ese valor? bueno si multiplicas 1973 por 0 ambos lados se va y te queda eventualmente 40 menos 0.62 por 0.4418 por 2GH igual a 0 si despejamos para H que lo que nos interesa es 0.62 0.4418 por 2GH este lo pasé ¿verdad? para un lado que quede positivo y el otro y el otro se queda aquí ¿verdad? este 40 este lo pasé para acá ¿verdad? por decirlo así así que eventualmente voy a despejar para H recuerde que este H es a condición inicial y la llamo H0 ¿ok? si despejo para H0 es básicamente 40 entre 0.62 entre 0.4418 eventualmente eso es igual a 2GH0 pero esto está a la 1.5 yo tengo que cancelar ese 1.5 por lo tanto voy a elevar a la 2 a ambos lados ¿ve? y finalmente nos da muy parecido a lo que está ¿verdad? a ese H SS porque está basado en la misma ecuación ¿verdad? pero este se estableció a una condición que era tiempo 0 por lo tanto me queda 1 sobre 2 sobre 9 81 por 40 entre 0.62 0.4418 ¿ok? cierro paréntesis cierro paréntesis todo esto está al cuadrado este es el error más grande que hacen los estudiantes dejan ese cuadrado ok y eso me va a dar el H 0 de ahí es que vamos a partir nuestro sistema de control y como es ese sistema de control va a empezar de aquí va a estar algún valor H 0 porque es a tiempo 0 y entonces eso sigue por ahí para abajo con el tiempo T y dependiendo de su setpoint vamos a suponer que yo puse mi setpoint por acá arriba este es mi nuevo setpoint pues el sistema debe comportarse y lograr ese setpoint siempre y cuando yo no esté pidiendo ¿verdad? hay un decir muy pueblerino que usted no puede pedir la iglesia para un baile de reggaetón ¿verdad? eso no es posible o sea que yo no le puedo pedir un setpoint a este tanque de repente que haga que H0 jamás llegue a él por algunas razones ¿verdad? o sea que este setpoint tiene que estar ¿verdad? dentro de la región que el sistema pueda lograr porque si no lo puede hacer pues no puede ¿ok? y eso es otro otro asunto lo más interesante ¿qué podemos lograr? y ¿qué no se puede lograr? ¿ok? así que recuerde que el setpoint siempre va a estar dentro de lo que se conoce como un valor mínimo a un valor máximo ¿ok? por lo que puedo ver ¿verdad? en el PNID vamos al PNID si yo cierro totalmente Q3 si esto se cierra y estos flujos se quedan como son el tanque se va a desbordar o sea que el H máximo va a depender de las dimensiones del tanque el tanque se desborda si usted cierra esto el tanque se desborda basado en los flujos establecidos a tiempo cero el tanque se va a desbordar o sea que un setpoint alto va a estar únicamente limitado por la dimensión del tanque ¿cuál es la altura máxima del tanque? eso es lo que se va a alcanzar si usted cierra totalmente esto o sea que si c cero tres es igual a cero usted va a lograr el H máximo posible en este sistema por otro lado por otro lado ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? si c cero tres es igual a cien por ciento ah si es cien por ciento esta válvula está totalmente abierta por lo tanto por lo tanto posiblemente alcance otro valor pues va a ser definitivamente H mínimo ¿ves? esto hay que entenderlo esto no siempre es así depende del PNID como aquí está en una salida si yo cierro la salida de gravedad el tanque se desborda a pesar de que la bomba está sacando pero como lo que saca la bomba es menor de lo que está entrando por Q1 y Q2 el nivel sigue subiendo ¿te acuerdas del 40? si va a seguir subiendo por otro lado si yo abro esta válvula completamente ¿verdad? pues va a salir más por aquí va a salir más pero probablemente voy a llegar a un nuevo valor de estado estacionario que se va a convertir en el valor más pequeño que yo le puedo pedir a este tanque o sea yo no puedo pedirle un valor de setpoint por debajo de HM porque no se va a poder no se puede ¿verdad? para cerrar este video aquí digamos que es Hmin Hmin y voy por aquí déjame cerrar esto para no hacer este video más largo ese valor de Hmin ¿verdad? tan solo para aclarar Hmax en este PNID aclaré que viene dado por la dimensión del tanque Hmax puede ser cualquier cosa basado en la altura del tanque pero Hmin no Hmin recuerda que tenemos una ecuación diferencial ¿verdad? por ejemplo la voy a escribir aquí de H de T si te acuerdas que es igual a 40 menos phi A0 2GH entre AT este 40 es el neto estamos hablando de cómo calcular Hmin pues Hmin impacta a 0 ¿cómo? ah porque estás diciendo que C03 es igual a 100% como C03 es 100% te estás diciendo que el diámetro si te acuerdas de la ecuación de la variedad manipulada es igual al diámetro 3 máximo entre 100 por 100 porque este es el CO por lo tanto esto es igual a D3 máximo como ese es el máximo quiere decir que el área del orificio 3 se va a ir al máximo va a ser igual a pi ¿y cuánto es el diámetro máximo? 1.5 al cuadrado sobre 4 ¿ok? como ya saben lo que es A0 saben lo que es A0 a través de esta ecuación entonces puedes resolver para H ¿en qué estado? estado estacionario por ejemplo digamos que esto es estado estacionario y básicamente es la misma ecuación de H0 pero este caso se llama Hmin ¿por qué se llama Hmin? porque estableciste el flujo máximo y esto da la altura mínima y esta ecuación es idéntica a la otra excepto la interpretación ¿ok? 40 y esto ¿qué va aquí? aquí va 0.62 por el A03 pero este A03 calculado al diámetro máximo de la válvula y todo esto va al cuadrado ¿ve? y eso nos va a dar entonces eventualmente la altura mínima ¿ok? bueno lo dejamos aquí y nos vemos en el segundo video de la parte 2 de simulación de control de sistema se me cuida bye no 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 Gracias.